Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis amigos y amigas que sintonizan este video un fuerte abrazo y un saludo de parte de su amigo y sonriente juguetero que onda carnalitos como están? espero que bien, espero que estén iniciando con toda la fuerza y con toda la pila cargada y que le hayan pasado bien chido este fin de semana, espero que se le hayan pasado bien padre con la familia, con los amigos, con la novia, con el novio, en fin con el que ustedes hayan querido y pues la verdad le deseo toda la vida positiva y que iniciemos como hasta ahora bien chido este fin de semana digo este inicio de semana perdón, entonces pues llamacones ya vieron estamos subiendo las fotos estamos subiendo los videitos y pues la verdad espero que hayan cosas de su agrado en 15 días tenemos más o menos los puppet master y las almas torturadas para todos aquellos que les gusta coleccionar el terror entonces pues llamacones denle el link a la página muchísimas gracias a la banda que me está comprando a los que me linkean, a los que me mandan inbox a los que me mandan whatsapp para hacer negocio muchísimas gracias banda en serio de verdad infinitas gracias pues sigan así carnalito ya vieron estamos tratando de dar los mejores precios y pues estamos tratando de traer las mejores figuras para ustedes porque por ustedes existimos entonces muchísimas gracias banda sigan rolando el link esperen nuevas fotos esta semana nos llega más material más ofertas, más cosas chidas ya ven que tratamos de mejorar cualquier precio entonces banda no se les olvide sigan sintonizando nuestros videos y síganos comprando porque por eso estamos aquí entonces muchísimas gracias muchísimas gracias banda portense bien, pasensela bien chido nos vemos la próxima en el próximo video esperemos ya contar con algunas piezas nuevas para hacer mejor el video pero si no nos da tiempo ya saben ahí están las fotos ahí están las ofertas y bueno van a haber más sorpresoras por allá entonces chamacones muchísimas gracias nos vemos la próxima sean felices tómense su chocolatote y sigan sintonizando mis videos que muchísimas gracias le dan muchos likes entonces eso me da para arriba entonces nos vemos banda gracias gracias jejejejeje gracias gracias